¿Qué pasa perroleros? Muy buenos días Son las 7 de la mañana Hora de la ciudad de México Y bueno amigos Vamos para El nuevo Cedis Que vaya Ahora cambiamos de Cedis Vamos para la CDMX amigos La verdad me gustaba mucho trabajar En la anterior Cedis Pero El único detalle aquí es de que les quitaron las zonas Donde yo repartía Y las otras zonas la verdad Estaban muy pesadas En cuestiones de subidas Baches, etc amigos Y la verdad si estaba medio pungueron Y para andar en la bicicleta Pues si pero No alquiler amigos Entonces Bueno pues decidí Dije bueno pues Vamos a cambiar de Cedis Vamos a darle ahora Aquí en la Ciudad de México Perroleros Y bueno Ya extrañaba esto Los salvajes que son Los automovilistas Los torpes que son Vean, vean, vean Tanto pendejo Direccionales papito No mames Y bueno pues esta es la Ciudad de México Un desmadre con esos automovilistas ¿Qué les digo amigos? Ustedes mismos Lo van a ver Y vaya que Se divierten, se divierten Al ver estas simias Bueno ya En fin Comencemos con este video Esperando que sea De su glodo Y ya saben Déjenme sus likes Comentario Suscripción Y todo lo demás ¿Va? Así que Comencemos con este video Estamos llegando Tal vez hay algunos Que digan Yo conozco por ahí Hay algunos que no Pero es válido Es válido Y fíjense que Me costó mucho trabajo Encontrar y contactar Pero bueno Ahorita ya Gracias a Dios Ya se pudo Y todo está chido amigos Ahí te voy Nada más que Si hay que bajar En la velocidad alta Con las lluvias Que de hecho No debería estar lloviendo ¿Verdad? Pero bueno Ok amigos Ya nos toca Salir a ruta Me tocó polanco El día de hoy Así que Vamos a darle peladeros Ya amigos Ya vamos a darle Ahorita me dieron 12 paquetes Pero es que están grandes Apenas se cogieron 12 Pero terminando estos Si se pueden volver A regresar Por otros más Así que Vamos a darle esta nueva aventura Por aquí En la Ciudad de México Pedaleros Que desmadre que hay aquí Amigos Ya se me había olvidado Y mi amigo ya se lo perdió Que también me tocó Esa una polanco Pero quien sabe Ya se fue Ya se nos fue Ay no me manches No sé ni cómo se está clasurado Cómo voy a entregar aquí Véselo O sea también hay que marcarle al cliente Amigos Porque Está clasurado Vamos a ver Y entregamos El primer Amigos Dije no me Está clasurado Pero no Así se puede entregar Al vigilante Se le entregó El paquete Muchos 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 Voy a tener que dejar aquí La fixia Amigos No me falté El cliente Esa Hay 157 Tráiganme Así que no traigo La desventaja De Polanco Es esta Que uno tiene que dejar Consumir los paquetes Bueno en ocasiones No en todas Pero a veces es que no me contesta el cliente Entonces ahorita tenemos que Checar que show Entonces ahorita vamos a subir Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos para allá Buenos días Vengo con la cierta El día Paquete Paquete 106 ¿Se lo dejo usted o subo? No Es conmigo Por favor Ah, ok, perfecto Ah, ok, perfecto Ok, perfecto ¿Alguien? Ah, ok, perfecto ¿Pero nada? ¿Tú me tiras? ¿Tú me tiras? ¿Tú me tiras? ¿Tú me tiras? de quién ibas, y ahora, y jaladas, creo que cruzas, coge, que es del otro lado, dar vueltas que no, aquí es un desmadre, voy a entregar este grandotote, amigos, me tengo salpito, lo siento, estaba lloviendo, nada más que no creo que quepa, le tengo unos otros paquetes, por favor, muy bien, gracias, no, no creo que hay día, es como lo primero, estamos llegando, voy a tener que subir porque no hay recepción, genial, un acelerador chingales, son 9.50, y ya nada más, me falta un paquete por entregar, y vamos a ir por una segunda carga, para poder completar unos 40, aunque sea, que vamos para allá, me imagino, que mamadas, esta me la mando más lejos, me la mando más lejos, que mamadas, que mamadas, que mamadas, que mamadas, que mamadas, que mamadas, mejor alguno que te les vete porque el don vergas que pedo y y y y y y No, madre, ¿qué pedo con esto? ¿Qué pedo? No, madre, ¿qué es madre? Yo no sé qué pedo con este paquete, amigos. Me mandó hasta acá. Y me dijeron, ¿sabes qué? Llévalo, este, por devolución. Y yo era bueno. Ya le puse dirección incorrecta. No, madre, es que... ¿Qué pedo devolución me mandó hasta acá? Y según decía, quinta sección de Chapultepec. Perdón, de Polanco. De volante, ya vamos a hacer la segunda carga, amigos. Ya vamos por la segunda vuelta, amigos. Aquí una de las ventajas es que me dieron todos para el mismo condominio. Prácticamente son catorce, los que ahorita tengo que entregar, pero son para el mismo condominio. O bueno, el mismo condominio. O sea que entrego estas y terminamos ruta, amigos. Así que vamos por allá. Vamos a hablar. Esto sentí la gloria, la neta, porque... Una recta pedaleros y... Créanme que... Está chido, está chido. ¡Ahhh, no lo puedo! Vamos a dejar la carga completa. No, 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 no. No, 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 no. Y luego este frito, que no sé que se me afloje. Afloje el... ¡El muco! ¡Ay no madre! ¡Verga! Mira a la izquierda aquí A ver, pongo detrás de esta... ...cañoneta Están construyendo, están arreglando aquí... ...construyendo, ¿eh? Están arreglando... ...el desmadre que se hace... ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Au, au, au! ¡Au, a, Okay! ¡Explosión! ¡Au, a, Okay! ¡Au, a, Okay! ¡Au! ¡Mark grid! ¡Encontro con el centro de la ciudad! ¡Suscríbete! 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 ¿Torre Luna dónde está? Luna no es aquí, está ahí enfrente ¿Cuál? A ver... A ver... Ahorita para el frío, ¿no? Y lo voy a agradecer un montón ¿A mí? Serían esas cuatro Mata, güey, no Ya estoy hasta la verga de ese señor que nada más abre el hocico a los pendejos y nada más nos dice cosas No, las pudo suave, güey No... Es lo que te dice, güey Es lo que te dice A ver si le bajo su vocabulario, señor A ver si le bajo su vocabulario, ese señor y se le respeta así como mi gente ¿Algún problema? Yo... ¿A tu oferta? ¡Ay, el burdón! ¡Ay, el burdón! ¡Ah! Mira, mira Ahorita que... Ahorita que... Ahorita que tengo yo... Ahorita que tengo yo... Ahorita que tengo yo... Ahorita que tengo yo... Como responsable de los... Como defenderlos... O como chingármelos... ¿Verdad? Pero yo no llores... No, 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 no llores que me dicen... No, no es que me dicen... Que me daban su neta administrativa... Pero porque es el agua de la venta... No me dicen ni por qué... Yo subo con el partidor del agua... Con Vegas... Ajá... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Carnal... Tienes una novia... Quiero abrir... Algo por ahí... Ir a comer... Creo que no tiene... El doble nombre... Es este... Este es para el mismo... ¿Es para el mismo? Ajá... El Douglas Castillo... ¿Qué departamento? Es el... Y bueno amigos... Y después de dejar todos... En los edificios anteriores... Este es el último... Último paquetito... Ahora sí... Qué chido se siente... Terminamos más temprano... Hicimos dos vueltas... Pero sí había paquetes grandes... No había paquetes así como que pequeños... Para traerme unos 30... 35... Dije... Bueno... Pues ya ni modo... Me aviento... Unos paquetes grandes... Total... Vamos a descargar este... Cámara... Decídete... ¿Pónde vas? Derecha, izquierda... Véanla... 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 Va vuelta de ruedas... El cabrón nos va platicando... Véanla... Véanla... Éxercito... T decisionistas... T1, 2 Ancáisco... ... T1, 2, 3...